¿Nos pasa o no nos pasa? No nos pasa Eso es todo Ahí va el video Ya creí, no, pues, ¿cuál es el de este? Y así nos pasó Y ustedes qué dicen? ¿Nos pasa o no nos pasa? Mira, ahí va El número 29 ¿Qué número es? Sí Los demás ya los dejamos atrás, miren